¿Usted confiaría en la fiscal Barreto? La pondría en ese equipo, escuchando todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, el premio a la mamá del año, el homenaje a la mamita, todo esto ya, armar la historia de la gente especial, colchada, o sea, ¿usted la pondría ahí? Lo pregunto. Creo que hay muchos datos, muchas cosas de ella que llevarían a buscar a otra persona que preste más seguridad en la formación profesional respecto a las encargaturas. ¿Está capacitada ahí para usted? Por lo que ha dicho, no. No, rotundamente no. Y bueno, no sé, ni ahí, y tendrían que disponerse, pues, que vayan a hacer sus cursos de capacitación en la academia. ¿Usted la mandaría otra vez a la escuela? Que regrese a la universidad y le dio el título. La academia de la magistratura debería dar cursos de capacitación o continuar con los cursos de capacitación permanente para evitar que sean estas cosas que han generado alarma en toda la población. Por donde voy me dicen lo mismo. Totalmente. Ahora, la ley, para poder entrar rapidito a la ley Soto después, la ley que usted impulsa que ya debe aprobarse para la Escuela Nacional de la Magistratura. Estamos hablando de algo tan grande que, por supuesto, va a mejorar y va a ir en la línea de lo que usted está diciendo con respecto al nivel de los magistrados que tenemos que tener. ¿Cómo va eso? ¿Qué falta? ¿Qué hacemos la ciudadanía? ¿Salimos con más cartas? Se agotó, digamos, la socialización del proyecto de ley. Hemos recorrido el país, ha tenido bastante acogida, salvo algunas excepciones que le ven defectos, no por la propia ley o por la escuela, sino por la oportunidad. ¿Y por qué dicen que este congreso no sería el llamado? Porque, bueno, estamos muy venidos a menos, hay muchas personas cuestionadas, etcétera, etcétera. Pero las conductas personales no tienen nada que ver, o las investigaciones que se pueda tener algunos, no tienen nada que ver con resolver los problemas urgentes que tiene el país.